Cuando todos esperaban un smartphone marca Facebook, la red social más importante del mundo sorprendió a los fanáticos de la tecnología con algo diferente. A continuación, conoceremos exactamente de qué se trata Facebook Home. Parece que Facebook no se va a conformar con tener un solo smartphone y por eso los quiere todos. Presentado la semana pasada por el mismísimo Mark Zuckerberg, Facebook Home es un conjunto de aplicaciones destinado por el momento a teléfonos Android Ice Cream Sandwich y Jelly Bean, que se puede considerar un híbrido entre sistema operativo y aplicación. Y es que Facebook Home es un launcher que reemplaza en algunos aspectos al sistema operativo original, a manera de interfaz, dándole el protagonismo a Facebook y a la pantalla principal y convirtiendo al perfil del usuario en un fondo de pantalla en el que interactuamos directamente con nuestros contactos del Face. De este modo, la red social tomará las riendas de nuestros teléfonos inteligentes y será lo primero que veamos al encenderlos y lo único que aparecerá cuando no estemos en otra aplicación. Una vez que se haya instalado Facebook Home en un smartphone, la pantalla principal se convierte en lo que Facebook ha denominado Cover Feed, el centro de comandos de este software que luce atractivo, funcional, fluido e intuitivo. En Facebook Home, todo es a través de gestos y los íconos aparecen y desaparecen para resaltar el botón de nuestro avatar, que es de donde parte todo lo demás. Con tan solo algunos toques y movimientos, podemos dejar comentarios, dar likes, compartir, borrar, guardar y manejar toda la interacción que tenemos con nuestros amigos. Así, Cover Feed nos mostrará todas las actualizaciones de la red social, entre las cuales podremos desplazarnos con comodidad, ya que todos los mensajes que nos llegan al teléfono, tantos los del chat de Facebook, SMS y demás, aparecerán como pequeños avatares con la foto del contacto que se quiere comunicar con nosotros. A estas notificaciones, Facebook las ha bautizado como Chat Heads. Y si te ha gustado todo lo que te acabamos de mostrar, no te emociones mucho todavía, porque Facebook Home está disponible desde hace un par de días en Google Play, pero solo para Estados Unidos, donde este paquete de apps puede ser descargado en algunos smartphones de gama alta, como son el Samsung Galaxy S3, el Galaxy S4, el Galaxy Note 2, el HTC One y el HTC One X. Mención aparte merece el HTC First, dispositivo de gama media y bajo costo que ya vendrá con el Facebook Home integrado. Por si fuera poco, ya se ha anunciado que en el futuro habrá una versión para tabletas Android. Y además de Samsung y HTC, esta nueva aventura de Facebook ha sido respaldada por compañías como Sony, Alcatel, Lenovo y Huawei. Por lo que suponemos que Home se irá extendiendo en el futuro a una amplia gama de aparatos y vendrá preinstalado en muchos de ellos. Es así que Facebook le ha dicho al mundo que la reina de las redes sociales no quiere ni un smartphone ni un sistema operativo propio, sino convertirse en el eje de todas las experiencias que tengamos en nuestros dispositivos móviles.